Revisar el estado que tiene el área de fiscalización municipal y también la auditoría que tiene que ver con los temas de obra. Estuvimos revisando los municipios, los avances que se tienen, nos entregaron los juegos que tienen que ver con el avance que se tiene en cada uno de los municipios y pues ha sido una sesión de trabajo muy larga porque estuvimos viendo literal los municipios que están actualmente en curso con respecto del ramo 33, ramo 28, el tema de las obras que están en curso, estar muy pendientes de que el sistema que se tiene, el software que se tiene para efectos de dar seguimiento a esta auditoría que se está haciendo, que tengamos la certeza de que solo las personas indicadas tienen acceso a ello para dar certeza de que las observaciones que se hagan estén apegadas conforme a la ley y pues reiteramos la intención de estar trabajando permanentemente.